Hola, ¿qué hace el epismag? y Kiribialgamer en otro juego Y bienvenidos y bienvenidas Uy, qué lagazo me acaba de dar A un nuevo vídeo de trucos y secretos de Minecraft El día de hoy os voy a enseñar un truquito que descubrí hace Muy pero que muy poco, y es muy curioso Y es posible que haya gente que conozca y otros que no, ¿vale? Hoy os traigo un truco Que he estado investigando bastante porque me pareció Muy pero que muy curioso, y lo descubrí A raíz de que lo primero me lo dijo un suscriptor Por mensaje privado, me habló acerca de los aldeanos Y me dijo que había un aldeano de color verde Que se supone que en Minecraft O sea, que se supone que en la wikipedia, perdón, en la wiki de Minecraft Sale un aldeano de color verde O sea, a veces en la wiki tienes que hacer en el vídeo el link Donde sale un aldeano de color verde, como bien digo Y se dice que hay cuatro aldeanos, ¿vale? Que si no os avisa aún, os voy a comentar Que son los de granjero, arquero, pastor y pescador Que bueno, arquero, no sé a qué se referirá Se supone que son los de la túnica marrón, que tiene la ID número 0 El bibliotecario, tiene la túnica blanca, la ID número 2 El monje, túnica púrpura, ID número 2 Creo que es, si no, no sé si se dijo Creo que lo dije mal, el bibliotecario, ID número 1 Túnica blanca, monje, túnica púrpura ID 2, herrero O armero, túnica marrón Y delantal negro, que sería de metal en todo caso Bueno, un delantal de metal Con el número 3, y curtidor carnicero Túnica marrón, delantal blanco O sea, ahí de todo tipo, de hecho, lo vamos a ver ahora mismo Aldeano, 1, para conseguirse una idea Aldeano de color 1, aquí lo tenéis ¿Vale? Este es el que yo os decía, el bibliotecario ¿Vale? Venga, vete a tomar por culo, majo Luego, tenemos también, con la ID número 0 El normal, que sería el marrón de toda la vida Perfecto, así es Luego con el 2, vamos a ver quién era Coño, ahí está El de la túnica púrpura Tenemos también por aquí el 3 Aceptar, que sería el Este, este pocas veces lo he visto, me parece No estoy ahora mismo seguro, quizás sí que lo vi más veces Pero bueno, ahora mismo no me doy cuenta Este por aquí, que es el herrero, como bien decía Aunque debería ser de la revés O sea, este debería ser el herrero, pero no, por lo que veo Es correcto, o sea, mirad, cada uno te da las cosas Por lo que tal, ¿no? Y luego, hay otro aldeano, que es el aldeano de color verde Que es con la ID número 5, que no sé si alguno lo habréis visto ya en el Minecraft No lo sé, la verdad, lo desconozco Yo personalmente creo que nunca le vi Y se supone que es un aldeano Que, como podéis ver, es de color verde Y, no sé, es bastante, bastante curioso Puesto que en la página oficial de Minecraft En el, bueno, en la wiki, no sale Pero sí que con la ID 5 hay un aldeano de color verde El cual, como podéis ver, por oro Nos va a dar esmeraldas, y de hecho voy a ver O sea, lo que te da Porque es bastante curioso Vamos a dar nueve lingotes A ver si por algún casual Nos puede comerciar algo extraño O algo raro o algo A ver, una esmeralda No, no me miréis Ya sé que tengo esmeralda ¿Queréis esto? ¿Queréis esto? ¿Queréis una esmeralda? ¿La queréis? ¿La queréis? ¿Eh? ¿Quieren esmeraldas? Y creo que el aldeano verde Hostia puta, a ver Bueno, esto no Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Es raro porque Uy, mierda Porque creo que Solo tiene este Solo tiene esto, creo A ver Si hace algo No hace nada No, pero por lo que veo Con el aldeano este Le podemos dar oro Le podemos dar un montón de oro Creo que a ver si funciona con esto A cambio de oro Nos da esmeraldas Que no sé si podemos tener esmeraldas infinitas Con esto Yo creo que sí Porque mira, justo se acaba de tal Sí, vale Con este ya lo podemos comerciar más Creo que solo tiene esta manera O sea, esta manera de comercio Que nos da Eh, ¿cómo se llama, tío? Me acabo de olvidar el nombre Nos da, coño Nos da solo esmeraldas a cambio de oro Y de hecho creo que son todos igual Porque mirad, este nos da esmeraldas a cambio de oro Este nos da esmeraldas a cambio de oro Y todos estos creo que también Nos dan esmeraldas a cambio de oro No sé Es algo muy, pero que muy curioso La verdad que este aldeano Creo que nunca lo había visto Es la primera vez Que lo vi Después de haberlo probado Y de haberlo investigado en la wiki Y es muy, pero que muy curioso No sé si tendrán alguna Utilidad más O si Sí que se podrán encontrar En unas aldeas O no O solo por día de comandos No tengo ni la más Mínima idea Pero Si lo encontráis Cuídadlo bien Incluso si tenéis una ganja de aldeanos Cuidadlos bien Porque como podéis ver Para que os dé esmeraldas Por nueve de oro La verdad es un cambio bastante Bastante más justo De lo que suelen ser normalmente ¿No? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo de trucos y secretos de Minecraft Algo cortito Bastante curioso Como tendrán al aldeano de color verde Que hay algo de cuenta Team Set Day Vamos a hacer ahora mismo aquí La miniatura del vídeo No te vayas No te vayas No, no No, ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Me tenéis... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde vas? A ver, vamos a ver Aldeano ¿Dónde pretendes ir? No te muevas Foto Foto 20 Ahí está Perfecto Que bueno Como bien decía Es un truco bastante curioso Es curioso La verdad que es curioso Porque está aldeano Para invocarlo Si es solo mediante comandos Que no sé Si será así O se podrá conseguir De manera natural En una aldea Una trampa Trampa no, perdón O un spawn de aldeanos Es muy útil O sea que si lo encontré No os asustéis Que es normal Existe Es bastante complicado Pero lo hay Y bueno Es un truco que como bien dije Está bastante curioso Así que nada Espero que os haya gustado Que lees un minuto arriba Para más trucos y secretos De Minecraft Y que apoye a serie Con vuestra ley Porque son solo Unos segunditos Ayuda mucho a crecer al canal Y aparte de esa manera Más rápida Es decir Hacerme saber que os guste De continuar con la serie Con la sección Así que Nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y si os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Y si os quiero un montón